Jugar por jugar, para divertirte, sin más. Es algo que hacíamos antes de tener logros y trofeos, de poder presumir en los rankings online. Y algunos lo seguimos haciendo. Eso sí, que no nos vea nadie. Soy Eva Blanco y aquí empieza tu Daily Fix del 8 de mayo de 2014. No lo niegues. Seguro que te has tirado horas jugando al buscaminas, mirando el desfragmentador de disco. Vale, eres más joven. Seguro que te has enganchado a juegos de los que no quieres hablar, de esos que tienen notas tan bajas que casi da vergüenza sacar la caja del armario. ¿De verdad que no tienes un juego así? ¿Un placer culpable que te ha hecho gastar el tiempo mientras pensabas que no debías estar ahí en ese momento? Pues nosotros tenemos una lista tan larga que hemos hecho un artículo con los nuestros. Para vergüenza de algunos, la tienes en nuestra web, en IG en España. Tener Ratchet & Clank entre su lista de juegos es algo que hace de Insomniac Games un equipo un tanto especial. ¿De qué serán capaces en Xbox One? Pues ya tiene nombre, Sunset Overdrive, y es exclusivo para la consola de Microsoft. Eso sí, lo que nos van a traer es algo diferente a la idea que se dio hace un año en el E3 2013. ¿Y por qué? Pues porque no es un juego con una historia en cooperativo. No, es algo más tradicional. Tendremos una aventura para vivirla en solitario y modos multijugador más habituales. Podremos personalizar a nuestros protagonistas y nos hartaremos de probar armas mientras saltamos de un lado para otro. Pero si quieres saber más, ya sabes, pásate por nuestro especial en la web. Que una franquicia nueva se lleve un presupuesto de 500 millones de dólares es impresionante. Sobre todo, hay que ser muy bueno para convencer a los inversores de que va a ser un buen negocio. Pero con Destiny se habla de esa cifra para tener listo el juego y lo que vendrá. Es decir, no solo se invertirá en desarrollo, sino en promoción y mantenimiento, cosas que no son baratas. ¿Pero cuánto quieren sacar a cambio? La verdad, con Bobby Kotick al frente, cualquier cosa nos parece posible. Por algo es el presidente de Coca-Cola, aparte del jefe en Activision Blizzard. Vamos, que hay que él no pueda. Que Bungie acabe el juego a tiempo y lo haga conforme al presupuesto. Una chorrada. Las franquicias de estrategia que tiene Microsoft son impresionantes, pero más aún que las hayan dejado languidecer durante años. Incluso Halo Wars, que pedía gritos expansiones y una versión más larga, se quedó en el camino. Pero desde Microsoft parece que vuelven a contar con un género que se hizo fuerte en el PC. Quizá para levantar la parte de juegos de móvil y tablets a la que no dan mucha importancia. ¿O es que Halo Spartan Assault te parece suficiente? De momento, y hasta junio o poco antes, nos quedamos con declaraciones de algunos implicados. ¿Admitimos viva piñata como juego de estrategia? No busques más y no le des al pause. Aquí termina tu Daily Fix de hoy. Recuerda que puedes ver todos nuestros vídeos en IG en España, nuestro canal de YouTube y con la app gratuita para PS4. Hasta la semana que viene.